La importancia de tener las escuelas abiertas, eso lo suscribimos y lo vamos a seguir apoyando. La escuela debe estar abierta, aunque hay un solo niño que pueda usarla. Porque es un faro de esperanza, porque es un lugar a donde llegar, porque es un espacio de refugio y en concreto los niños frecuentemente están más sanos y más seguros en la escuela que en su casa. Porque la escuela tiene espacios abiertos, todos los adultos están vacunados. Para un niño hoy en algunos lugares de Culiacán, de Los Mochis, de Mazatlán, es más segura el patio de la escuela que el domingo en casa del abuelo. Fácil, fácil.